Soy un fracasado en el amor por amarte a ti Haberte conocido, haberte conocido es mi peor castigo Soy un fracasado en el amor por amarte a ti Haberte conocido, haberte conocido es mi peor castigo Te amo, si de verdad te amo porque así lo quiso yo En amor y feliz amo como el fruto así lo quiero yo Soy un fracasado en el amor por amarte a ti Haberte conocido, haberte conocido es mi peor castigo Soy un fracasado en el amor por amarte a ti Haberte conocido, haberte conocido es mi peor castigo Te amo, si de verdad te amo porque así lo quiso yo En amor y feliz amo como el fruto así lo quiero yo Corazón de piedra Tu señor no se lo diga Corazón de piedra Es que yo la amo tanto Corazón de piedra Es que cuenta ya me di de ti Corazón de piedra Que el culo por dinero me apante tú a mí Corazón de piedra Tu señor no se lo diga Corazón de piedra Es que yo la amo tanto Corazón de piedra Pero cuenta ya me di de ti Corazón de piedra Es que solo por dinero me apante tú a mí Corazón de piedra Oye Jairo Oye Jairo Te veo bien mi hijo Corazón de piedra Corazón de piedra Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video